En este pozo, hecho en el patio de la casa que le alquilaba familiares, enterró a su mujer y sobre la tierra que ocultaba el cadáver, colocó el pelotero que había construido. Macabro el crimen y el destino que le dio al cuerpo. Macabra la idea del pelotero. En él jugaban las hijas chiquitas de la víctima. Había tierra removida, se buscó ahí y el resultado fue negativo y después se levantó el pelotero. Los bomberos con su instinto, digamos, empezaron a cavar y a los pocos centímetros ya descubrieron que la tierra estaba floja e inmediatamente comenzó a despedirse el olor característico. ¿Lo más macabro te decía que es que puso el pelotero arriba de donde lo enterró para que los niños jueguen? Claro, supuestamente lo puso ahí para tener a las nenas cuidadas, como que había quedado solo y no tenía quien las cuide, las tenía cuidadas ahí supuestamente. Gracias. 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 Gracias.